Con Roberto Cabrera para hablar un poquito del Centro Terapéutico Pro Joven y hablar de un tema muy serio que tiene que ver con el consumo de drogas de los jóvenes y de todo el mundo, no tan jóvenes también, ¿no? En Córdoba, en Villa Carlos Paz, un verdadero flagelo. Roberto, buen día, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Hola, Roberto, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Roberto? Bien, bien, bien. Gusto de saludarte, director del Centro Terapéutico Integral Pro Joven. Roberto, bueno, a ver, hay tanto de qué hablar, es tan amplio el tema, ¿no? Pero siempre es bueno hablar, visibilizar, contarnos, charlar entre todos el consumo que hay de droga, no tanto de jóvenes, sino de gente en general en Córdoba y en Carlos Paz también, por supuesto. Sí, así es. Bueno, el tema de mí se hace bastante, de verdad que está el trabajo en esto. En Camas Paz está la institución, está hace ya unos 15 años desarrollando tareas, tanto en prevención, capacitación y, bueno, asistencia en lo que es consumo problemático de drogas. Exacto, exacto, exacto. El trabajo que se resuelve es con un equipo interdisciplinario, está compuesto por, bueno, participo yo, que soy operador socioterapéutico, hay dos psicólogas, una doctora en psicología, dos trabajadoras sociales y después tenemos una gama de profesionales que, bueno, que trabajan en conjunto, no dentro de la institución, pero sí en caso, bueno, de que se pedieran algún tipo de interconsulta, algún otro tipo de derivación o asesoramiento, eso, bueno, a veces uno no llega a asistir completamente a la complejidad del tema, ¿no es cierto? Sí, sí, Roberto, ya ves lo que te quiero consultar, es buenísimo el trabajo que hacen ustedes, pero lo que se ve muchísimo hoy en día en las calles y en las plazas es como que ya no hay más control y que ya es todo mucho más libre el tema de fumar marihuana, ¿viste? Vas al centro y prácticamente en todos los canteros del centro, así nomás, sin ningún tipo de miedo a nada, jóvenes y no tan jóvenes ya fumando marihuana, esto ya lo estás notando, lo están notando ustedes hace mucho. Sí, sí, a ver, hay un romanticismo social con la marihuana, pareciera, bueno, que esto era... En realidad sigue siendo ilegal el consumo de marihuana, eso nunca se modificó. El tema es que, bueno, que a partir de algunos artículos que se cambian en la ley, la ley federal, y con esto de que pasa a ser fuero provincial, una parte del consumo y la cantidad y el narcomenudeo, es como que hay toda una confusión y se acelera constantemente el tema de que, bueno, que está todo bien, que no pasa nada, que no pasa nada, que no pasa nada, que no pasa nada, solo cuando la policía o, bueno, no sé, o el delito pasa a ser algo más grave, o sea, si el que fumó marihuana está haciendo algún estudio, entonces sí, por ahí se lo detiene, pero tampoco se le inicia también una causa concreta, ¿no es cierto? Sí, 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 es como que quedó todo liberado y quedó todo tipo Uruguay, digamos, que ya se puede fumar en las plazas. Claro, sí, 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 aparte de igual, también hay una aceptación social, es decir, a mucha gente que lo ve, ya también le parece como que no hay ningún problema. Esto genera también que las personas que consumen marihuana sosténan este mensaje de que no es una sustancia mala, que es natural, que hace bien, que está todo bien, que bueno, que es el alumno que consumía alcohol. Hay todo un romanticismo y una mentira alrededor de esto que, bueno, que justifica una dependencia al consumo de marihuana que también es bastante compleja. Claro, 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 y aparte el cambio que hace en el comportamiento humano, ¿no?, la marihuana, hay brotes, hasta brotes psicóticos ha generado. Y claro, lo que sucede es que la marihuana es una sustancia bastante corrosiva. Lo de brotes psicóticos se tiene que siempre tener en cuenta que no tiene que ver con la sustancia, sino que tiene que ver con la persona. Hay personas que tienen algún tipo de debilidad, algún tipo de patología o algo ya de base, y un consumo de marihuana lo acelera y lo detona, ¿no?, ¿cierto?, que es lo que sucede. Hay personas que tienen fragilidades. Entonces, bueno, eso es lo que hace la droga, ¿no?, porque todo el mundo piensa que la droga es la que te hace tal cosa, ¿no? Hay una cosa que está en tu cuerpo que no está bien y si la aceleras con sustancias como la marihuana, que bueno, que tiene varias facetas y una también es, no sé, y todo ataque al sistema nervioso central, es probable que aparezca un brote psicótico o algo si hay algo de base, ¿no?, ¿cierto?, por eso es peligrosa. Ni hablar, ni hablar. Bueno, y ni hablar también, Roberto, de las otras drogas, ¿no?, las que se ven y la que escuchamos, de jóvenes que han muerto este año con estas fiestas electrónicas también ilegales en la provincia, estas drogas sintéticas con ácidos, con hongos, y ni hablar también de la cocaína y que hay muchísimo en el Valle de Punilla. El tema de las drogas de diseño, las que vos nombraste, es algo que no tiene techo, ¿no? Por cierto, cada vez va a haber más sustancias, más mezclas, diferentes vías de administración. Las fiestas electrónicas tienen como una cuestión de generar un montón de cosas. Socialmente también está como aceptada, como avalada. Hay mucha gente que consume esporádicamente y concurre a esas fiestas. No tiene que ser necesariamente una electrónica, se ha superado un poquito esto, ya casi se ve en la noche también, o sea, cualquier fiesta, Carlos Paz, que sea, no sé, magnánima, bueno, incurre en este consumo también. Por supuesto que la marca registrada es una fiesta electrónica, ¿no? Que ya hay fiestas electrónicas a mansalva, en casas, en lugares, porque si tengo que ver las noticias, son casi clandestinas ya las fiestas. Es más barato, qué sé yo, a una movida social, juntarse en una casa quinta de estas hermosas que hay en Carlos Paz, un buen DJ, o alguien que se la tira al DJ, y bueno, las drogas aparecen solas, aparecen fáciles. Totalmente. Son químicos, son químicos terribles, ¿no es cierto? Dejan secuelas en corto plazo, por supuesto, generan también la pérdida de inconsciencia muchas veces, lo que puede producir la muerte. Totalmente. Roberto, el Centro Terapéutico Pro Joven, bueno, cómo hacen las personas para contactarse, para, bueno, preguntar, ir analizando qué hacen con sus chicos, ¿no? Cómo son las primeras consultas, porque claro, hay que decir, Roberto, doctor, tengo un problema con mi hijo, es adicto. Y mucha gente, normalmente son los padres o las madres que se acercan. Nosotros tenemos, bueno, tenemos las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, tenemos los números de teléfono. Tenemos un convenio con la municipalidad también desde hace muchos años, ya desde el año 2011, en forma ininterrumpida, donde tenemos otro espacio que, aparte de Pro Joven, está el espacio del dispositivo, se llama DOAT, se funciona por ese país, se puede acercar a las personas que, bueno, que realmente no tienen cómo llegar a un tratamiento, por diferentes motivos. Hay personas que tienen, bueno, o sea, como vos lo dijiste en un momento, ¿no es cierto?, el consumo de drogas no tiene una clase definida. Mucha gente lo relaciona con gente marginal, con gente humilde, o con delincuencia, es todo lo contrario, el consumo de drogas está mucho más instaurado, instalado en sociedades medias para arriba. Las drogas están en caras, hay que pagarlas. Entonces, bueno, no quita que haya gente que no tiene una capacidad o una droga social o algo para hacer un tratamiento, bueno, entonces está la ayuda por parte del municipio. ¿Qué opinión tenés con respecto a lo que dijo en su momento, Milley, de que, bueno, cada uno podría comprar la droga que quisiera, que esté liberado el compro de la droga, pero que después cada uno se haga cargo de su tratamiento, y que lo tenga que pagar de su bolsillo, no el Estado? Sí, ahí lo que pasa es que, claro, ahí sale un poquito de ahí. Creo que lo que quiso decir, salvando la diferencia, creo que lo que quiso decir fue que, porque sucede también en Carlos Paz, ¿no es cierto?, mucha gente que tiene una vida sencilla, económicamente bien, con un problema de consumo de drogas, cuando hace un tratamiento no quiere abonarlo, porque cómo lo tiene que abonar, que es muy caro, que no puede, y muchas veces el consumo de drogas le carcome a la economía, y uno le explica, bueno, está gastando la mitad del sueldo, o todo el sueldo entero, el consumo de drogas te dañan la salud, y no querés pagar muy poco de lo que gastás en drogas, o no querés pagarle en salud, que te va a ser bien, porque no se cae a fin de mes. Exacto, después lo tiene que pagar el Estado. Claro, exactamente, quiere que lo pague el Estado. Entonces nosotros no, nosotros hacemos una evaluación socioeconómica, de decir, no, mira, esta persona, no sé, la podemos ayudar que esto con lo otro, pero también hay algunas pautas. Yo a las personas que producen recaídas con tanto de consumo, no tengo ningún tipo de miramiento en ayudarlo con dinero, porque no funciona así, ¿no es cierto? Claro, claro, totalmente. Claro, o sea, se hace un estudio socioeconómico, se lo deriva al dispositivo, o se me dice, mira, yo pro joven, que también tenemos un sistema de beca, vamos haciendo un precio escalonado, cosa que la gente pueda acceder, que somos rigurosos en ese punto. Sí, sí, sí. Pero, no sé, la gente que... Mira, uno puede ir a Córdoba, y podemos hablar hasta de precios, en Córdoba un tratamiento ambulatorio, como el que brinda Pro Joven, y puede rondar los 150.000 pesos, 180.000 pesos mensuales, ¿cierto? Correcto, 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 correcto. Bueno, está bien, para saber y para tener un poco de números, también es importante. Roberto, ¿algún teléfono para consultas? Sí, sí, tengo, tengo los dos pasos, directamente. Sí, directamente. Vale, 3541-576-959. Repetime, Roberto. ¿Pueden mandar WhatsApp? Sí. Repetime, por favor. 3541-576-959. Perfecto, perfecto. Atención, entonces. Pueden mandar WhatsApp, mensajes, llamar, lo que sea. Por supuesto, las consultas, y a no tener vergüenza, ¿no?, cuando hay un integrante de la familia que sabe o que el padre tiene dudas o que ya estuvieron hablando y que hay un problema serio de consumo. Roberto Cabrera, un abrazo gigante, gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la comunicación. No, por favor. Y estamos en contacto permanentemente. Muchísimas gracias. Un abrazo. De acuerdo, de acuerdo. Saludos. Hasta luego. Bueno, muy bien, algo tan importante, ¿no?, como el tema del consumo de drogas y también con el posterior tratamiento que tiene que tener esto para que puedan salir del pozo jóvenes y no tan jóvenes porque tenemos de todo en Córdoba y en Carlos Paz.